Es la realidad, nosotros después de la audiencia hoy en la Secretaría de Trabajo, que no hubo acuerdo, ya habíamos avisado que íbamos a continuar en la lucha, así que todos los compañeros, los militantes, el sindicato, todos están acá presentes dándonos una mano a nosotros. Bien, ¿en algún momento ustedes impidieron que ingresen los compradores aquí al local? Para nada, en ningún momento las puertas estaban abiertas, sí teníamos personas encadenadas, pero con libre acceso, todo el cliente que quería podía acceder. Bien, se van a quedar aquí y va a permanecer cortada la calle, la avenida principal Almafuerte, ¿esto se va a intensificar en las próximas horas? Sí, a partir de mañana, nosotros, va a ser toda la jornada, esto ya lo habíamos también anticipado de que íbamos a endurecer la protesta, así que mañana y pasado va a ser durante todo el día. ¿Con qué sensación se quedan de este acuerdo, que en realidad no es un acuerdo tal, la reunión que tuvieron esta mañana? No, un fracaso totalmente, o sea, nosotros habíamos pedido reincorporación, del cual ya nos negaron, quedaba solamente el retiro voluntario, que también nos negaron, y la indemnización que pedíamos al 200, la empresa nos trajo como una burla un 18% más. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Y estamos hablando que ellos se retrotraen a junio, con 500.000 pesos para el de 8 horas y 250.000 para el de 4, el de jornada reducida. Bueno, estas horas se están viviendo con mucha angustia, como te dijo mi compañero, no hubo un acuerdo, lo que están ofreciendo es mínimo, y bueno, estamos a la expectativa y a esperar a ver si hay una mejora, digamos, del ofrecimiento. ¿Qué esperan, digamos, frente a esta situación? ¿Cuál es el acuerdo que podría llegar a satisfacer, digo, en estas horas? Y lo que estamos esperando es que realmente la empresa se haga cargo de todos estos años que hemos pasado aquí dentro, que hasta el año pasado éramos esenciales para ellos por una pandemia, en donde tuvieron el mejor ingreso económicamente, me refiero a la empresa, y hoy por hoy, en un mes, deciden despedirnos y somos 28 familias que quedamos en la calle. Realmente nos extraña que una empresa que tantos años se vino comportando muy bien y en forma correcta con los empleados, de repente, en tan poco tiempo, nos esté maltratando como nos maltrata, porque esto es un maltrato. Gracias.